Hay días como hoy que sale todo cruzado. Empiezo por la mañana, llevaba dos días sin afeitar. Digo, voy a darme un baño, me voy a afeitar. Abro el grifo, el agua fría. ¿Qué ha pasado? Al calentador. Voy a ver el de los monos, el depósito se ha agotado. Hay que pedir gasoil. ¿Qué le pasa a esto que no funciona? Llamo a la casa, vienen. Un ratoncito que se había metido en el ventilador, en el extractor de tal, y nos disparaba la calefacción. Ya lo hemos arreglado. Pero ya no me ha dado tiempo a afeitarme. Pero me ha surgido un vídeo. Y es vídeo, hay que hacerle muy bien, porque Dios salve a su majestad la reina. Que está aquí a mi izquierda. Pero ¿cómo es su majestad? ¿Ven todos estos cientos de hormiguitas que hay por aquí? Cientos o miles. Hay unas más grandes, que son los soldados. Que hay por allá alguno. Y hay huevecillos que ponen. La reina, que ellas los transportan. Pero yo he visto a la reina por primera vez, que me la han enseñado. Me la ha enseñado Joseba, que es el especialista en hormigas y en vacas. Trabaja lo grande y lo chico, nada más. No, intermedio no trabaja nada. Y resulta que hemos visto a este monstruo, que es más grande que un grillo. Una máquina de poner huevos. Ha llenado todo esto. Este año ha llenado todo esto de huevos y de hijos. Está todo lleno. Todo lleno. Hace poco decía que había unas 30.000. Pues hay que subirlo. Porque está todo lleno de hormigas, de huevos. Mire cómo están aquí los huevos, apelotonados. Y aquí hay un huevo que me intriga. Mire este huevo grande. Ese más grande, o es de un soldado. O si es un huevo y la larva tiene que crecer. No sé si igual es una segunda reina. Porque además está muy lejos de la primera. Igual han decidido que puede poner otro más. Vale, el caso es que, repito. Salve a su majestad la reina de las hormigas. Qué fenómeno. Ha sido precioso. Adiós. Adiós.